También hay otra cosa, yo creo que tengo acá, voy a ver ahora después si lo tengo, un filtro de piel. Yo no soy fan de los filtros de piel. ¿Por qué? Porque lavan mucho la cara y se nota con un chico. Mi nombre es Adrián, yo soy del Laboratorio Alfa. Es un laboratorio que hace ya más de 50 años que está en el mercado y... Bueno, vinimos a este seminario a ofrecer todos los productos que estamos haciendo. Ahora sacamos algo muy nuevo que es de una revista de gráfica, es un tipo un book que se puede llegar a ofrecer bastante económico. Que es para hacerlo como souvenir o para que se puede vender de la forma que uno quiere. Están en estos tamaños que son a 4 y en tamaños que son a 5. Y después, bueno, diseños, fotografías, gigantografías, ploteados, todo lo que es de la parte gráfica, tanto de carpetas para colegios, tarjetas, diferentes productos. Tenemos nuestra página web, donde pueden cargar los archivos, que es laboratorioalfa.com.ar Y ahí se comunican con todos los chicos del lago. ¿Qué más podemos ofrecer? El papel metalizado, que muchos laboratorios ya no lo tienen, no lo hacen. El papel metalizado, que es este papel, que es el que está acá. Como que el mate hacemos diseños de fotolibros, encuadernamos. Todo con papel Kodak, son todos productos Kodak. Papel químico Kodak. Ahora hemos incorporado una cónica minuelta, para hacer toda la parte gráfica.